si os parece vamos a empezar buenas tardes a todos bienvenidos y gracias por compartir con nosotros una jornada más de la primavera cultural japonesa que organiza como sabéis entre abril y mayo la embajada de japón en españa esta tarde nos vamos a ir al cine cine japonés poquito de la mano de la doctora nieves redondo que es una gran experta en cine japonés su conferencia se llama el éxito artístico industrial en los inicios del arte cinematográfico nipón y en ella analizará pues un poco la historia los inicios del cine japonés sobre todo el cine mudo que es aparte de los grandes clásicos es lo que creo que menos se conoce por aquí no sé si sólo en españa ya no lo dirás tú o en occidente en general pero el cine mudo se conoce el cine mudo japonés se conoce bastante bastante poco entonces bueno os cuento un poco del currículum de nieves moreno así de entre su amplio currículum pues os puedo contar que es licenciada en la real academia de arte dramático de madrid en la resat posteriormente se graduó en estudios de asia oriental del autónomo de madrid donde además obtuvo posteriormente su doctorado fue también durante varios años investigadora a través de una beca del gobierno de japón en la universidad de waseda en la que se especializó en en todo el tema cinematográfico japonés y ahora es actualmente es profesora de historia estética y fundamentos audiovisuales en la facultad de cine de la escuela universitaria de artes tai en madrid y bueno entre otras funciones también pues coordina de fg este fm es fin no solamente la clase la docencia es así entonces bueno pues yo creo que ya sin más os dejo con nieves que seguro que os va a interesar la conferencia de hoy antes de dejaros con ella únicamente recordaros por favor una pequeña colaboración con nosotros y contestar a la encuesta que encontraréis en el en el chat en vosotros de acuerdo muchas gracias y nieves cuando quieras muy bien pues muchas gracias gonzalo por la introducción perfecta introducción por otro lado y también muchas gracias a los que a los a los asistentes a los participantes en esta charla que voy a hacer hoy que como bien decía gonzalo trata de una época del cine japonés que normalmente no suele estar muy presente en las en el estudio de las cinematografías o simplemente presente en en festivales en cines o en filmotecas como es esos primeros años de la cinematografía japonesa especialmente me voy a me voy a centrar entre pues eso los inicios desde finales del 19 hasta más o menos por marcar un antes y un después hasta el año 1923 que como todos bien sabéis es un año en el que tokio sufre uno de sus grandes terremotos que se denominó el terremoto de canto que prácticamente hizo que si japón se había reinventado 50 años antes pues tuviera que volver a reinventarse y poner otra vez toda su industria cinematográfica no sólo cinematográfica sino en general toda su industria cultural otra vez en marcha y de alguna forma marca esa esa época cinematográfica del antes del terremoto y después del terremoto no es muy extensa son muchos años con lo cual en este en este tiempito que tenemos de introducción sobre este tema me voy a quedar principalmente como os he dicho en esos primeros años que en principio no suelen estar muy presentes como os he dicho pero que tienen una gran historia y que tienen una gran cinematografía aunque no siempre la veamos presente con respecto al al cine al cine japonés y con respecto a lo que nosotros y nosotras conocemos sobre el cine japonés la historia entre japón y occidente y ambas cinematografías prácticamente tienen un inicio histórico que es el de la década de 1950 os voy a hacer una pequeña introducción en este en este inicio de la charla con respecto a esas relaciones que occidente ha mantenido con la cinematografía japonesa con una de las cinematografías a nivel mundial más grandes más grandes en cuestiones de producción de producción de producción cinematográfica y también por por extensión histórica puesto que no tiene nada que competir con el resto de cinematografías occidentales en cuanto a inicios y desarrollo no teniendo en cuenta además que la industria cinematográfica japonesa de a partir de la también anteriormente a la segunda guerra mundial lo que pasa que no había tantos datos sino posteriormente a la segunda guerra mundial va a ser una de las cinematografías con una producción más extensa siempre ha estado en uno de los en uno de las dentro del ranking de producción cinematográfica japón siempre ha sido sino la primera siempre ha estado dentro de las tres primeras cinematografías no va a ir compitiendo en una producción con con la india con china con nigeria que son países que aunque no lo parezcan tiene una gran producción cinematográfica japón desde 1950 hasta prácticamente 1970 1980 ha sido la industria cinematográfica más amplia con más productos cinematográficos a nivel mundial por encima y por delante de hollywood siempre siempre este dato nos puede parecer un poco un poco extraño no sobre todo porque estamos en nuestro contexto occidental en el que estamos impregnados de toda la cultura cinematográfica occidental pero como industria a nivel de producción y a nivel de calidad igualmente nunca ha tenido nada que que no la pueda que no pueda estar dentro de esos de esos cuestiones de calidad no como os digo occidente empieza a conocer la cinematografía de japón en la década de 1950 no así en japón quiere decir japón desde la importación de esas primeras máquinas siempre ha tenido muy presente toda la producción que se hacía tanto en europa como en eeuu no esa relación no era no era no era paritaria con lo cual nosotros desde nuestro contexto occidental no hemos tenido presente la cinematografía japonesa como os digo hasta la década de 1950 qué pasa en la década de 1950 1950 ocurre un hecho excepcional para la cinematografía occidental y para la cinematografía también japonesa y es que la película de kurosawa de rashomon gana un premio internacional festival de cine de venecia no a partir y a raíz de ese premio occidente empieza a mirar a la cinematografía japonesa a la cinematografía japonesa que se está haciendo en esa década de 1950 no es una época además de posguerra en el que la industria la industria japonesa obviamente se ha visto se ha visto disminuida y se ha visto perjudicada por todo el conflicto bélico que tuvo lugar en el país con lo cual tiene una rápida recuperación y tiene además una rápida internacionalización también debido pues como bien sabéis en las fuerzas de la ocupación de la SCAP de los diferentes países países occidentales que de alguna forma vieron en el cine estaba claro que tenían en el cine una buena manera de internacionalización y de expandir y de presentar japón al mundo no de esta forma en la década de esos años 50 se recupera la industria nacional y una forma de demostrar que esa industria nacional está recuperada esa participación en festivales internacionales que van cosechando premios que van cosechando premios en los principales festivales festival de venecia festival de cannes festival de berlín es decir van participando van enviando esas películas un poco también para dar esa cara de ese nuevo de ese nuevo japón ese japón alejado de esa época belicista en el que se demuestra una vez más las capacidades culturales las capacidades artísticas de un país como japón no son además esta internacionalización la que le va a permitir hacer esos inicios en la coproducción principalmente con francia y eeuu en esta década de 1950 en las que poco a poco va adquiriendo una mayor visibilidad donde esos inicios además de la exportación esos festivales no solamente le permiten que empiece a conocerse su cinematografía fuera de japonés sino también le va a permitir a exportar y exhibir fuera de festivales es cierto que no de una manera muy extensa si lo pensamos un poquito en relación a nos en nuestro país incluso el día de hoy en españa es cierto que la última década los últimos 15 años hay un mayor número de pantallas cinematográficas que están exhibiendo películas japonesas pero aún así no es una cinematografía que tenga una continuidad en nuestras pantallas con lo cual en estos en esta década de 1950 se inicia esa primera exportación esa primera exhibición hacia europa y hacia eeuu que llama la atención de la prensa especializada internacional tener en cuenta que en esta década 1950 lo que son los estudios por intentar contextualizar un poco la atención que occidente hace del cine japonés todavía no hay una institucionalización de los o un academicismo de los estudios o de los estudios o de los estudios o de los estudios culturales con respecto al cine en Japón y es principalmente la prensa especializada la que empieza a promocionar y la que empieza a fijarse en las películas japonesas os he puesto estos cuatro ejemplos obviamente el de la primera película premiada fuera de Japón y por ser quizá Kurosawa pues obviamente de los directores más conocidos de toda la cinematografía japonesa de todas de todas de todas las décadas desde los 50 en adelante incluso a día de hoy pero cada una de estas películas tanto la de Yoko Kumon de Kinugasa o la de carta de amor de Tanaka Kinuyo que siempre me gusta incluirla por ser una de las pocas directoras de cine en hacer hacer películas en esta época en Japón algo que que era que era algo complicado sigue siendo complicado a día de hoy encontrar mujeres cineastas pero en esta época también encontramos mujeres cineastas especialmente la obra de Tanaka Kinuyo que además también participó de esta internacionalización o la película de 24 ojos de Keisuke Kinusta que también fue bien recibida tanto a nivel festival como a nivel de exhibición digamos que es en esta época en la que como bien os digo ya sea a través de los festivales ya sea a través de esa prensa especializada que Occidente empieza a tener en cuenta el cinejero también hay cierta cuestión de sorpresa puesto que en la década anterior la década de 1940 básicamente lo poco que la población conocía de Japón eran las noticias bélicas eran las noticias de guerra no ya sabemos cómo son toda la propaganda militar en aquella época con lo cual no había ese conocimiento más cercano a la cultura a la cinematografía de un país como Japón que también en la década de 1940 vive de ese contexto de ese ambiente es un ambiente belicista con lo cual hay un ambiente belicista con lo cual hay un gran número de películas que se hacen en Japón que son películas obviamente de propaganda con lo cual tampoco había un interés por internacionalizar esas películas o que cambiar esa imagen en el exterior no va a ser en esta década de 1950 es la década de posguerra la década en la que Japón hace realmente un esfuerzo por la democratización y por volver a poner en marcha la economía volver a poner en marcha la sociedad volver a hacer una nueva modernización del país como habían hecho ya en el siglo a finales de mediados del siglo XIX y durante esas primeras décadas del siglo XX con lo cual es esta década de 1950 donde se produce ese gran boom como gusta llamar a veces ese descubrimiento realmente no es un descubrimiento porque la cinematografía japonesa en la década de 1950 tiene ya 50 años de experiencia es decir tiene ya 50 años un poquito más en el que ya han tenido todo un desarrollo industrial todo un desarrollo de estudios de escuelas de interpretación donde directores, fotógrafos, etcétera, 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 todo lo que incluye la cinematografía, ¿no? el trabajo de la cinematografía, ¿no? el trabajo de la cinematografía, ¿no? el trabajo de la cinematografía, ¿no? pero aún así Occidente lo acepta o lo considera como una especie de descubrimiento, ¿no? Arreglón seguido de esta década de 1950, tenemos la década de 1960 en la que hay ya una mayor especialización y experimentación, ¿no? con respecto a ese cine más de tinte clásico que se ha venido a llamar, sobre todo en historia, en historia del cine que se hacía en Japón. Además, son en esta época, la década de los años 60, en la que hay una gran influencia de aquellas nuevas olas de la Nouvelle Vague francesa principalmente, pero también del neorrealismo italiano, también de la comedia neorrealista. Es decir, son esas nuevas olas que van llegando desde Europa y que de alguna forma entran bien en la cinematografía japonesa y la convierten en algo suyo. Es también la aparición del primer cine independiente. Hasta esta década no va a haber realmente una amplia presencia del cine independiente, sino que va a ser la década de los años 60, en la que comienza el cine independiente, el cine de experimentación, el cine de las nuevas olas, de la Nouvelle Vague, como se llama en Japón. Ahí os quito esto de aquí. En el que también va a ser un momento en el que se da una liberación por parte de los cineastas. Tened en cuenta que durante los años de la ocupación, principalmente hasta 1952, hay un férreo control de censura por parte de las fuerzas de ocupación que controlaban lo que se podía y lo que no se podía hacer en cine. Con lo cual, en esta década de 1960, los directores ya se sienten más libres, ya se sienten más independientes de toda esa censura, de toda esa época de la posguerra. Con lo cual, empiezan a experimentar con nuevas formas, con nuevas ideas e incluso con géneros. Es decir, os he puesto esta imagen de esta película de King Kong vs. Gojira, de Ishiro Honda, de 1962. En 1950 también teníamos el estreno de Gojira, que si no me equivoco, en breve tenemos una adaptación norteamericana, si no me equivoco, de esta película, en la que se empiezan a dar esos géneros que habían estado un poco más olvidados, un poco más desprestigiados, es decir, el cine de monstruos, el cine misterio, el cine de terror, siempre ha estado presente en la cinematografía japonesa, igual que en cualquier otra cinematografía, los géneros más populares, como pueden ser las comedias, el musical o este cine más fantástico, siempre ha estado presente, pero va a ser en esta década, en la de 1960, donde se va a convertir en uno de los grandes éxitos de la cinematografía más pulp, más popular, que también va a llegar a Occidente. Tened en cuenta que esa década de los 1950s, la entrada a Occidente del cine japonés, pero este va a llegar a renglón seguido, es decir, son también las nuevas olas en Europa y en Estados Unidos, y van a ser esos cineastas, a diferencia de la década de los años 50, van a ser esos cineastas, esos cinematógrafos de las nuevas olas europeas, de las nuevas olas occidentales, los que van a empezar también a mirar qué se está haciendo fuera del contexto geográfico occidental, en busca de esos cines un poco más periféricos, un poco más exóticos, por llamarlos de alguna forma, que no se suelen ver en las pantallas de Europa y de Estados Unidos, con lo cual se tiende a mirar hacia Asia, hacia Asia en una época en la que principalmente tenemos la cinematografía japonesa, en China tened en cuenta que estamos en las primeras décadas del maoísmo comunista, con lo cual es un cine propaganda que no suele salir, y tenemos también esos inicios del cine indio que está en ese periodo de poscolonización, con lo cual tampoco hay un exceso de trabajo, un exceso de industria y de internacionalización, con lo cual podemos decir principalmente que la década de 1950, la década de 1960, es la época del cine japonés a nivel asiático, es decir, es quien va a dominar la industria, como os decía, con unos números de película, de más de 300 y 400 películas de producción al año. Como os decía, en esta década se experimenta con esos nuevos lenguajes, con esos nuevos géneros, sobre todo se hace una especial atención a la juventud, a las generaciones más jóvenes, como toda esta suerte de películas que se han venido a llamar las tribus del sol, de hasta Iyoso Kueiga, como os he puesto aquí, esta de Nagisa Oshima, de historias crueles de juventud, en la que habla un poco de esa época extraña para la juventud de los años 60, en la que se está saliendo de la posguerra y se está inventando una nueva sociedad, un nuevo Japón, y todas esas generaciones jóvenes un poco lastradas por ese trágico suceso, como fue la Segunda Guerra Mundial, y esa búsqueda de encajar o de ir en contra de la sociedad, como son la mayoría de las historias de las Taíos Kueiga, de este tipo de jóvenes al margen de la sociedad, rebeldes, buscando su lugar, buscando esa sociedad más joven, o este tipo de películas de género como van a ser Gojira, todo el resto de monstruos, las Kueiga, tenemos toda la suerte de monstruos y de superhéroes japoneses, y por otro lado también tenemos más cercano a la industria independiente, al cine independiente, y al cine de experimentación, y al cine de la Nuberubau japonesa, como pueden ser las películas de Teshigahara o de Imamura, es decir, si más o menos conocéis un poco la obra de estos dos cineastas, sabéis que se mueven siempre en esa parte más crítica del cine japonés, que se han movido siempre dentro de la experimentación, del absurdo incluso, en la parte de Teshigahara, y que van a encajar muy bien con los movimientos culturales, y con todo lo que se va a venir a llamar ese mayo del 68 a nivel global, en las que se van a poner un poco en tela de juicio todos los valores éticos, morales, artísticos y creativos y culturales del siglo XX, para buscar un nuevo camino allá donde les lleven. Además, teniendo en cuenta que también los años 60 son una década de grandes disturbios, por eso lo relacionaba con el mayo del 68, de huelgas de estudiantes, de manifestaciones obreras, de búsqueda y de manifestación y de exigencia de derechos sociales, de derechos civiles, no solo en Estados Unidos, en Europa, en Japón, etc. Con lo cual esta década de los años 60 es una década bastante movidita culturalmente, y Japón y su cinematografía obviamente se va a hacer eco de esas revueltas que hay en las calles y de esa necesidad cultural que tiene la sociedad de plantearse todo su pasado y todo su presente. Entonces, esta década de los 60 tenemos un poco esa división entre los géneros más populares, que os he puesto aquí estos dos ejemplos, y esos géneros un poco más independientes, de nubel bag, de experimentación, como puede ser la obra de Teshigahara o la de Imamura, la de otros tantos directores, que como os digo, empiezan a atraer la extinción de académicos. En este caso ya sí que tenemos académicos, ya sí que tenemos historiadores, también la prensa especializada, obviamente, y esas cinematografías occidentales que miran a Japón en busca de buscar un lenguaje alternativo a lo que se está haciendo en Occidente, principalmente. Tened en cuenta que la intromisión de la cinematografía norteamericana de Hollywood es muy grande, sigue siendo muy grande a día de hoy, con lo cual hay muchos directores en esta época que miran a Japón en busca de buscar una alternativa a toda esa intrusión de cultura norteamericana que están teniendo las cinematografías occidentales. La década de los años 70 es una década un poco extraña para el cine, puesto que estamos hablando de las crisis de los grandes estudios, la cinematografía también no está pasando por un gran momento, son grandes crisis económicas también las que se dan en los años 70, con lo cual la cinematografía de los años 70 es una cinematografía un poco revulsiva, un poco intentando adaptarse a las crisis, tanto de los grandes estudios como de las crisis del público, también la década de los años 70, donde la mayoría de los países ya tienen completamente implantada la televisión y parece que la televisión les está comiendo terreno. También es una época en la que para la cinematografía japonesa se va a ver superada por primera vez por la producción en la India, la India a partir de los años 70 va a ser una de las cinematografías más productivas, más o menos se sigue manteniendo ahí, como os había dicho anteriormente, con lo cual la década de los 70 Occidente no mira mucho a Japón, no hay una gran diferencia con respecto a lo que se estaba haciendo en los años 50 y en los años 60 y hay como una especie de paréntesis entre esas relaciones entre Occidente y Japón y va a ser entrada ya la década de los años 80 donde vamos a ver una vez más cómo Occidente mira a Japón y Japón responde a esa mirada. Es esa época ya entrados por completo en la posmodernidad, centrados ya en todo el mare magnum de la posmodernidad y de esos productos fruto de esas misturas, de esos pastiches entre el cómic, el videoclip, la música, los videojuegos, etc., etc., en el que Japón una vez más se va a subir cinematográficamente a ese caballo de la posmodernidad con muy buenos resultados. Os he puesto estos ejemplos porque es el éxito de la cultura popular de la década de los 80, de la década de los 90, ya cercanos a 2000, en el que vamos a ver cómo el anime y cómo el cine de terror de alguna forma va a devolver el panorama internacional a Japón en una cinematografía que en los años 70 os había dicho que estaba algo en pausa, algo parada, no solo Japón, sino todas las cinematografías, salvo la India, y además va a suponer una expansión total del mercado global cinematográfico y televisivo. No os conozco a todos vosotros, obviamente, pero si pensáis un poco en el contexto español, van a ser también los años 80, los años en los que nos llegan a televisión, a las cadenas autonómicas, pero también a la cadena nacional, esos primeros productos de series de animación japonesas. En principio no eran abiertamente japonesas, pero poco a poco se va a incorporar como un valor el hecho de ser una serie producida en Japón. Son ejemplos ya más antiguos, como pueden ser Heidi, Marco, etc., pero van a ir continuamente llegando, como Bola de Dragón, o Arare, o Los Caballeros de Zodíaco, todas esas series ya llegando, incluso a día de hoy también está La Vuelta al Mundo de Willy Fox, que en ese caso fue una coproducción entre España y Japón, o la versión de Sherlock Holmes, Lupin, etc., etc., etc. Van a ser todas esas series que llegan y que continúan llegando y que hacen que, de alguna forma, el producto cinematográfico y televisivo japonés se expanda a nivel global. Y va a ser en la década de los años 80, gracias a esas películas, a ese formato más popular, como puede ser el cine de terror o el cine de animación. El cine de terror va a ser una buena carta de invitación también para que el cine japonés vuelva a entrar y vuelva a relacionarse con el cine occidental, que Occidente vuelva a mirar a Japón para influirse y para tener un referente con respecto a esos nuevos géneros, un género como el cine de terror, que estaba, pues bueno, estaba obviamente dominado por la cinematografía norteamericana, pero dentro de unas tramas y de unos contextos y de una estética muy vinculada con la típica película de Slash o la típica película demoníaca de posesiones, etcétera, etcétera. Y el cine de terror japonés va a dar una nueva dimensión. Incluso sabéis que muchas de las películas de cine de terror japonesas han tenido después su versión en la cinematografía norteamericana. Es decir, tenemos ahí, una vez más, cómo Occidente vuelve a mirar a Japón en busca de un modelo, en busca de una referencia. O las películas de animación. Es cierto que la década de los años 80, a pesar de que la animación la podemos rastrear hasta el cine de los orígenes, el cine de animación de los 80 en adelante va a ser todo un referente a la cinematografía japonesa. Es decir, es una carta de presentación de la cinematografía japonesa. Este cine de animación puede ser Otomo, puede ser, obviamente, Studio Jiburi, va a ser uno de los más importantes. Si os fijáis otra vez, es una vuelta a la participación a ganar premios internacionales y a participar en los festivales internacionales, que va a hacer que, una vez más, la cinematografía japonesa se posicione en un lugar bastante importante dentro del contexto occidental. Incluso va a ser fuente de inspiración para muchas películas. Es bien sabido, muchas de las películas de Satoshi Kon, cómo han tenido versiones o han tenido esos homenajes en Occidente por parte de Aronofsky, con por ejemplo Cisne Negro, o por parte de Nolan en Inception, que se van a basar y van a tener sus referentes en este cine fantástico y de animación. Y por último, a partir de la década del 2000, tenemos toda esta suerte de cineastas emergentes, que lo he venido a llamar, que es esta vuelta una vez más al cine autoral, es esta vuelta una vez más a replantearse la sociedad, a plantearse los problemas sociales, es ese regreso del cine independiente que ya habíamos tenido en la década de los años 60 y que, en este caso, son cineastas surgidos del documental y la televisión principalmente. Os he puesto aquí algunos de los directores y directoras más conocidos, incluso a día de hoy, como puede ser Naomi Kawase o Koreda, Hirokazu Koreda, Sunji Iwai o Shinji Aoyama. La mayoría de ellos, obviamente, surgen de ese cine más experimental, como puede ser Naomi Kawase o de ese cine documental, como puede ser Kohereda o Sunji Iwai. En general, todos suelen tocar el cine documental, con lo cual, su trabajo siempre son unos géneros muy vinculados, como os pongo ahí, con lo autoral, pero también con lo social. Una vez más, tenemos ese contraste entre lo popular y lo autoral, como teníamos en los 50 y en los 60, ahora en los 80, 90 y en los 2000, donde podemos ver, en este caso, constantemente, la participación de estos directores, principalmente Kawase y Koreda, en la mayoría de los festivales internacionales. Incluso en España, es raro el año que Koreeda no asista al festival de cine de San Sebastián. Llegados a este punto, un momentito, que voy a controlar el tiempo, parecería que el cine japonés hubiera empezado en la década de 1950. Es decir, si lo planteamos desde cómo Occidente ha visto el cine japonés o cómo Occidente se ha relacionado con el cine japonés, tanto a nivel de festivales, como os he dicho, a nivel de filmotecas, a nivel de historiadores, a nivel de libros o a nivel de revistas, da la sensación que el cine japonés nació en los años 50. Es cierto que por lo general la parte del cine silente en esas primeras décadas de la historia del cinematógrafo no suelen estar muy presentes cuando hablamos de cinematografías nacionales, a no ser que estemos hablando de cuestiones bastante llamativas como puede ser el expresionismo alemán, el cine de arte francés, los inicios o la comedia de Chaplin. Es decir, tenemos unos cuantos temas que obviamente siempre están presentes cuando hablamos de cine silente, obviamente y una vez más desde la perspectiva occidental, en el caso de Japón es mucho más llamativo, como parece que el cine japonés empezó en 1950. Más allá de esta gran introducción que he hecho para que más o menos nos contextualicemos de el porqué de esa primera etapa, para el porqué del estudio de esa primera etapa de una cinematografía que como os he enseñado en este pequeño resumen es bastante extensa, variable, digo variada, con géneros muy diferentes, con manifestaciones artísticas muy diferentes, con intereses y con historias y argumentos de lo más diversos. esto no sale de la nada, quiere decir, esto tiene un pasado, esto tiene una especie de reconocimiento, esto tiene todo un trabajar en una disciplina artística como es la cinematográfica, que obviamente no empezó en 1950, sino que empezó muchos años antes. Era un salto temporal muy grande, lo sé, pero quería contextualizar primero esa relación que hemos mantenido desde Occidente con la cinematografía japonesa, con ese supuesto descubrimiento a partir de la década de 1950, para demostrar que realmente Japón llevaba ya 50 años haciendo cine, 50 años con una gran tradición cinematográfica, 50 años como la principal industria del ocio para la población japonesa y que realmente no ha sido lo suficientemente valorada o no ha sido lo suficientemente representada a nivel académico. o a nivel de divulgación. También os decía que por lo general no suele ser una época, desde los años 90 sí que hay un mayor interés por el cine de los orígenes, se ha puesto un poco en valor otra vez esos inicios del cine, pero sí que es verdad que por lo habitual cuando se habla de cine japonés no solemos pensar en el cine anterior a Kurosawa, como mucho algunas de las películas de Mizoguchi, de Ozu o de Naruse porque ellos también trabajaron en la época siguiente. Pero como os he traído aquí para demostrar esos 50 años de cinematografía que se van haciendo ya en Japón, Japón a mediados del siglo XIX, como todos bien sabéis, con la modernización Meiji, con la apertura de Japón a accidente, está pasando por todo un proceso de modernización, es decir, una modernización que se va a dar en todos y absolutamente todos los estamentos de la población. Os he puesto aquí estas tres divisiones, pero vamos, es por hacer una pequeña división entre industria, política, tecnología, ocio, etcétera, etcétera, es decir, la modernización, el interés de Japón por medio obligados a abrirse a Occidente y modernizar el país, es decir, está ahí desde los inicios de la época de Meiji, es decir, es todo un nuevo rediseño, no solamente de unos estamentos, sino también de las ciudades, es volver a rediseñar las ciudades, los medios de transporte, los medios de comunicación, el ocio, las manifestaciones culturales, es decir, os he puesto aquí algunos de los ejemplos por la implementación de las comunicaciones, que va a ser algo muy importante cuando hablamos de modernización de un país, o también de los medios de comunicación y de transporte, la universalización de la educación, la modernización en las leyes, la importación de las nuevas tecnologías, es decir, la implantación del ocio, algo como el ocio, que es un concepto que parece que lo tenemos muy asumido, pero es que es un fruto de la modernidad también, de la modernidad tanto en Occidente como en Japón, con lo cual, desde mediados del siglo XIX, Japón, se fija en Occidente, se fija en Occidente para modernizarse, para asemejarse a lo que en aquellos momentos era, pues digamos, la cultura hegemónica y la economía hegemónica, con lo cual adapta a todas aquellas cuestiones que le están llegando desde un punto de vista artístico, como se ha puesto aquí este cuadro de Takanashi Yuichi, que empieza a utilizar esas técnicas del óleo, algo que normalmente no se había utilizado nunca en Japón, ¿no? Es decir, para modernizar la pintura, experimentar con la pintura, o esta imagen de 1905 de Tokio con esos edificios en piedra que se empiezan a construir la electrificación del país en medio de transportes, los almacenes, es decir, los almacenes Mitsukoshi que son de los más antiguos que tiene Japón, pues también se empiezan a diseñar al modo y al estilo de los que había en París, o incluso el teatro, la escena teatral junto con la pintura y la música van a ser una de las primeras manifestaciones artísticas que van a intentar reformar, intentar modernizarse, no quiero decir modernizarse porque es cierto que es un periodo en el que empiezan a surgir muchas nuevas tendencias teatrales y musicales, no solamente la modernización de esas disciplinas más tradicionales como puede ser el propio Kabut que también tiene su proceso de reforma, sino también experimentar con nuevas formas y con nuevos argumentos, con nuevas maneras de interpretar, es decir, la escena teatral japonesa de finales del XIX y principios del XX va a tener un vínculo muy directo con esos inicios de la cinematografía puesto que esa renovación a nivel interpretivo, a nivel iluminativo, a nivel argumental que se va a estar dando, que se ha estado dando ya en el teatro va a tener su contrapartida en el cine, el cine va a emplear todas esas novedades que se están dando en el teatro, no solamente del teatro tradicional, sino del teatro más moderno y contemporáneo desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX para narrar esas películas. Una de las partes más importantes de esta modernización del país va a ser la importación de las tecnologías, es decir, el cine sin la tecnología no es cine, necesitamos la tecnología que permita que las imágenes se muevan. Japón ya ha importado la tecnología de la fotografía, ya ha importado otros tipos de tecnología industrial, con lo cual la importación de la tecnología que permite las imágenes en movimiento también se van a importar. Esa tecnología que se va a importar prácticamente al año siguiente de presentarse oficialmente en el caso del cinematógrafo, en el caso del quinetoscopio es un aparato interior, estaríamos hablando de 1893, aunque tiene un largo desarrollo, pero Japón incorpora prácticamente al instante los primeros aparatos de imagen en movimiento. Como os he puesto ahí, se importa el quinetoscopio de Edison que es esta maquinita que era una maquinita de tipo individual que solamente se podía ver de forma individual las películas, la importan en 1896, el vitascopio de Edison lo importa también el mismo año en 1896 y el cinematógrafo de los hermanos Lumière que se ha puesto aquí la noticia de la primera representación del cinematógrafo se importan en 1897. Hay que decir que además el cinematógrafo Inabata que es la persona que importa al cinematógrafo a Japón era compañero de clase de los hermanos Lumière con lo cual conocía a la perfección es un industrial Inabata es un industrial textil comprende muy bien el uso del aparato cinematográfico como una herramienta educativa y como una herramienta de difusión de conocimiento con lo cual por la estrecha relación que tenía con los hermanos Lumière conoce muy bien el desarrollo de ese invento y cuando le es posible importar el cinematógrafo de los Lumière los importa en 1897. Estamos diciendo que realmente en el año 1897 ya se disponía en Japón de toda la maquinaria de toda la tecnología que iba a hacer posible que la industria cinematográfica japonesa despegara. Es cierto que las primeras películas que se van a rodar en Japón principalmente entre 1897 y 1899 van a ser imágenes rodadas por los empleados de la Lumière y de la Edison es decir Japón importa esos primeros aparatos pero no los compra son licencias con lo cual los empleados de la Lumière y los empleados de la Edison viajan con esos aparatos para robar esas películas son películas que están destinadas a formar parte del catálogo de la Edison y del catálogo de la Lumière es cierto que se van a proyectar obviamente también en Japón pero son películas que están pensadas y realizadas para el público occidental normalmente no hay ningún tipo de ficción no hay ningún tipo de narratividad es decir son simplemente actualidades como estas tres que os he puesto pues rodando las imágenes habituales y cotidianas de las calles en este caso de las calles de Tokio o en un dojo filmando como se entrenaban en el kendo o en uno de los viajes porque recorrían todo el país de los viajes al norte a la isla de Iso en el actual Hokkaido a filmar los bailes de los Ainu es cierto que en estas imágenes que se ruedan van acompañados por personas japonesas que van a empezar a conocer cómo se usan esos primeros aparatos pero ya os digo entre 1897 y 1899 principalmente va a ser la producción estaría en manos de la Lumière y de la Edison sin embargo entre 1897 y 1899 principalmente 1899 podemos decir que empieza la producción cinematográfica japonesa ya hecha por japoneses y para japoneses en el año propio año 1897 los técnicos de la Lumière y la XOS se van con lo cual dejan esos aparatos en licencia en Japón y principalmente tenemos dos compañías que van a empezar a producir material cinematográfico una de ellas es una compañía tecnológica por aquel entonces era una compañía dedicada a la tecnología de imagen y sonido de importación como es la Konishi Honten que la conocemos hoy en día como Konica Minolta que es como todos muchos de vosotros sabéis es una empresa fotográfica y la empresa Jiromeya que es una empresa de publicidad una empresa de publicidad pues como una empresa de publicidad como las que conocemos hoy en día encargaron cada una de estas empresas se encargaron a uno de sus trabajadores que fueran los encargados de producir imágenes producir imágenes películas que tanto para Konishi como para Jiromeya van a estar destinadas a fines publicitarios es decir tampoco tenemos un argumento narrativo un argumento de ficción principalmente son para promocionar eventos para promocionar locales para promocionar productos como estos que os he puesto aquí que podemos ver el baile estas películas realmente lo único que quedan son pequeños fotogramas prácticamente no tenemos películas pero bueno es producción japonesa ya tenemos este baile de geisha o esta escena cómica en la que se promocionan un restaurante y una tetería o en esta pequeña escena de sumo en la que se va a promocionar un evento estamos hablando de fines puramente publicitarios que van a tener estas primeras imágenes hechas por estos dos empleados por Asano Shiro y Shibata Shunikichi que pasa que estos dos empleados empiezan a ver las posibilidades que tiene el cinematógrafo y el vitascopio con lo cual deciden unirse ellos dos para crear lo que van a ser lo que se va a conocer como las tres primeras films son las tres primeras películas narrativas de Japón en 1899 con lo cual ahora sí podemos decir que la cinematografía japonesa no para ese uso publicitario sino que la cinematografía lo que conocemos lo que entendemos como una película de ficción como una película con un interés con un objetivo narrativo se firman las primeras películas en 1899 con lo cual va a ser el inicio del inicio no solamente de la cinematografía japonesa sino de la industria japonesa porque en muy breve tiempo se va a crear la primera productora de cine japonés de estos tres primeros films que rodaron Shibata y Asano os los he puesto aquí una es la de Inasumagoto la del pistolero que es una recreación de un suceso real que fue el primer atraco a mano armada que hubo en todo Japón con lo cual la película es una recreación de ese asalto a mano armada y después tenemos estas otras dos escenas que son estas dos otras pequeñas películas que son estas dos escenas de un baile de Kabuki fue un gran éxito estas tres películas estaban muy satisfechos ellos con estas tres películas con lo cual decidieron estrenarlas las tres conjuntamente en 1899 en el teatro Kabukisa de Tokio fue un gran éxito obviamente se complementó con otras películas porque ya sabéis que la duración era muy pequeñita pero fue un gran éxito estas tres primeras películas aquí tenéis el cartel de la segunda película de la del Putari do Joji en la que pues se hace pues aquí Katsudo Daishashin en la que se puede pues en este caso con el Mitascope se hace esa promoción de esas películas que se iban a estrenar en el teatro de Kabukisa de estas tres películas únicamente nos queda Momiji Gari de estas dos películas no queda absolutamente nada bueno de Futari do Joji ha quedado el cartel de la de Ina Sumagoto a día de hoy no tenemos ninguna imagen en ningún cartel más que las titulares de prensa la única que nos ha quedado es la de Momiji Gari que es esta escena esta escena de este baile de esta obra Kabuki no es la obra Kabuki entera es solamente una escenita que está rodada además en el patio trasero del Kabuki Sai que está interpretada por los dos actores de Kabuki de la época más conocidos y más famosos como son Ichikawa Danjuro 9 y Onoekiku Oro 5 lo que resulta interesante de esta película además que a pesar de ser una escena de Kabuki que tiene un planteamiento de ficción y una narratividad realmente no está filmada con ese fin sino que estuvo filmada para ser un registro un registro visual de los dos actores más importantes de la época es decir es un registro visual de lo que es el Kabuki es la primera una intención de no solamente de promocionar y de que el Kabuki llegara a todos los espectadores sino de proteger un bien cultural como es el Kabuki esta película hecha por ellos dos tiene ese objetivo y esa función además de promocionar el Kabuki de poder democratizar que cualquier espectador que no tenía dinero suficiente para acudir al Kabuki pudiera disfrutar de una escena de Kabuki y pudiera disfrutar de dos grandes actores como eran ellos dos con lo cual tenemos ahí una doble intención tanto la de la preservación de un bien cultural como es el teatro y la imagen de estos de estos o la interpretación de estos dos grandes actores así como la democratización que permite el vitascopio es curioso esta película fue rodada en 1899 del estreno que se hizo en el Kabuki quizás solo se pusieron las dos primeras más otras de relleno del catálogo de Edison y del catálogo de Lumière puesto que esta película a pesar de estar rodada no se pudo estrenar hasta 1908 ¿y por qué? puesto que no se estrenó hasta 1908 debido a que tanto Ichikawa Danjuro como Noe Kikugoro tenían muchísimas reservas con respecto a que fueran filmados no tenían mucho no estaban muy confiados no tenían mucho interés digamos que desconfiaban un poco de la nueva tecnología ¿no? de la imagen que pudieran dar o de quién sabe qué la cuestión era que desconfiaran accedieron a ser grabados pero ambos tanto Ichikawa Danjuro como Noe Kikugoro llegaron a un acuerdo con Shibata en el que la película únicamente podría ser estrenada tras su muerte es decir que ellos no podían estar vivos para que se pudiera proyectar la película ¿qué ocurre? pues que en 1908 mueren los dos parece un poco complot parece un poco extraño pero efectivamente los dos actores murieron en 1908 con lo cual a modo también de homenaje para esos dos grandes actores se pudo estrenar la película en 1908 pero ya os digo que de las tres que filmaron es la única que ha quedado que se ha preservado que se ha podido preservar entera nada es un minutito pero quiero decir se ha podido preservar entera ¿qué ocurre? estas películas sobre todo la que se hizo en el estreno que se hizo en el Kabukisa con el que después recorrieron el país entero llamó la atención de la que va a ser la primera productora de cine japonés la que va a ser históricamente la primera productora como es la compañía Yoshisawa Yoshisawa que como en este anuncio que os he puesto aquí como podéis ver ya tenía experiencia en la tecnología de imagen y de sonidos puesto que se encargaba pues eso de producir y de y de organizar eventos con linterna mágica con como veis aquí con cinematógrafos con energía generadores de gas con cámaras de fotos es decir es una que a pesar de que su origen como os he puesto aquí estaba dedicada a la exportación de unquillo y de postales de unquillos y de postales y demás empiezan a ampliar el negocio importando tecnología de imagen y sonido ellos sí que compran un cinematógrafo en 1897 y en 1899 cuando ven las películas que ha hecho Shibata con Asano deciden contratarle deciden contratarle para que se dediquen exclusiva a la producción de películas a la producción de películas tanto con fines publicitarios como también con fines narrativos o con fines de noticiarios son además como os he puesto aquí en 1900 los primeros en enviar corresponsales de guerra no solamente los primeros en enviar corresponsales de guerra a China y a Corea sino los primeros en general a enviar corresponsales de guerra con cinematógrafos es decir corresponsales de guerra obviamente en las guerras del siglo XIX mal que bien algunos sabían pero sí que ha sido la primera cinematografía la japonesa en enviar cinematógrafos siempre se ha dicho que la primera guerra mundial ha sido la primera película en ser filmada pero realmente han sido los conflictos a principios del siglo XX de China y de Corea donde se van a filmar las primeras escenas de guerras no son muchas las imágenes que quedan muchas de ellas son pequeños fotogramas la mayoría de ellas van a estar rodadas por Shibata enviado por la que ya es su empresa la Yoshisawa Shoten pero en muy breve tiempo Yoshisawa va a empezar con una producción y va a empezar también con la importación de film extranjeros dentro de toda la historia de Yoshisawa también ya completamente comprometida con todo lo relacionado con el cine va a abrir el primer cine permanente del país en 1903 un cine que estaba en Tokio en Asakusa que va a estar abierto hasta 1973 si no me equivoco pero abierto hasta la década de 1970 va a abrir los primeros estudios de rodaje también en 1908 comprenden que el cinematógrafo necesita un espacio en el que poder trabajar y además es parte junto con otras tres productoras en ser el germen de los estudios Nikatsu los estudios Nikatsu que a día de hoy continúan abiertos se fundaron en 1912 ya tienen más tienen más de 100 años pero en el germen de la Nikatsu está la Yoshisawa Soten que es una de las primeras productoras más importantes de la cinematografía de Japón no sólo entre 1899 y 1912 sino a partir de 1912 también por ser el germen de la Nikatsu las películas que van a empezar a producir Yoshisawa Yoshisawa ya sea a nivel de noticiarios a nivel de ficción de películas de época películas modernas obviamente van a ver el éxito que está teniendo esta empresa con lo cual son muchas y ahora se me ha ido esto ahí ahora son muchas las productoras que van a empezar a surgir a raíz de Yoshisawa o sea que he puesto aquí algunas de ellas las más conocidas de todas quizá Yoshisawa como veis que se fundan en 1899 Yokota en 1903 la M.Pate en 1906 Fukuhodo en 1910 son estas cuatro productoras las que van a dar origen a Nikatsu es decir Nikatsu está fundada por estas cuatro empresas pero no van a ser ellas las únicas tenemos también la Shakaipako en 1906 la Tenkak sube en 1914 Shochiku 1920 que a pesar de ser una empresa que ya producía teatro obviamente tiene sus orígenes en el siglo XIX pero en 1920 comienza con la producción cinematográfica o también en Kioto lo que es la productora Maquino es decir os he puesto algunas de las más representativas de las más importantes pero el número de productoras que va a ir apareciendo por diferentes localidades de Japón tener en cuenta que estas están localizadas entre Tokio Nagoya y Kioto es decir Nagoya Osaka y Kioto es decir son las productoras en zonas estratégicas geográficas más importantes pero también van a ir saliendo pequeñas productoras la JMDB que es como la IMDB pero de Japón cifra un total de casi tres mil películas en nueve años es decir y no es que sea algo quiero decir no es que sea una cifra que quede que quede como decirlo es una cifra obviamente muy grande casi tres mil películas también hay que tener en cuenta que son películas que más o menos tienen una duración más o menos larga algunas de ellas es cierto que ya a finales de la década de 1915 las películas tienen una mayor duración pero teniendo en cuenta que es una capacidad de producción la que están teniendo muy alta y eso a nivel de producción pero teniendo en cuenta que también el espectáculo cinematográfico en Japón también era a nivel de importación se han puesto aquí el ejemplo de algunas de las productoras y estudios extranjeros que exportaban a Japón algunas de ellas incluso hicieron oficinas en Japón como la Universal que sigue teniendo una presencia bastante fuerte en Japón pero estos son algunas de las productoras que bien trabajaban en ocasiones con productoras japonesas y todas ellas exportaban a Japón para pues eso para participar de lo que era el negocio cinematográfico japonés que la década de 1910 a 1920 ya tenía una industria muy bien asentada y una gran producción y este número como os decía parece un número muy alto pero es un número medio dentro de la cinematografía que se va a venir dando obviamente en crescendo en 1899 cuando empieza a producir Yoshisawa en adelante cada vez el número de películas va a ir aumentando hasta llegar casi a los 3.400 una cosa así a finales de la década de 1920 con lo cual estamos hablando de una producción extensísima si tenemos en cuenta por ejemplo en España el año pasado obviamente fue un año un poco así pero en España el año pasado llegamos a producir unas 260 películas mientras que Japón está alrededor de las 700 películas de producción obviamente no es el mismo tipo de producción es el mismo tipo de películas pero es para que comparéis el nivel de producción que se tenía ya en estas décadas ¿no? un hecho curioso además en toda esta cultura cinematográfica que se va a asentar también en Japón es el que rápidamente se va a convertir en el ocio principal no solamente de una ciudad como Tokio sino de todo un país os he puesto aquí una de las calles del barrio de Asakusa en Tokio que son las zonas más tradicionales más antiguas de la ciudad de Tokio que se convirtió por completo en una ciudad del cine se llamaba así además estas dos calles que hayan cerca de donde está no sé si conocéis a Asakusa pero bueno cerca de donde está el estanque que se convirtieron en la ciudad del cine una ciudad del cine que como podéis ver estaba completamente abarrotada solamente en 20 años se construyó un cine por año en dos únicas calles es decir esas dos calles estaban repletas de cine aquí podemos ver la calle desde un lado ¿no? veis aquí la torre esta de 12 pisos que tenía Asakusa en aquel entonces este es el primer cine que construyó Yoshisawa el Denki Kan en 1903 esta foto es posterior es de su primera renovación pero además es muy interesante ver el tipo de construcción el tipo de espectáculo magnífico que constituía el cine no eran esas pequeñas barracas de madera donde empezó principalmente el cine en Japón también tuvieron una época entre 1899 y 1903 que se empiezan a construir los primeros cines en que seguían manteniendo esa construcción un poco más de barraca de feria pero enseguida se va a construir un gran espectáculo una gran industria como demuestran estos edificios que se construyeron en piedra aquí se ha puesto otra foto también de la misma calle en la que podéis ver como un poco ya no solamente es disfrutar de un espectáculo como es un nuevo arte como es el cinematográfico o ver películas extranjeras sino que la propia experiencia de entrar en esta calle de ver esos edificios constituían parte de la experiencia cinematográfica la mayoría de estos cines todos ellos construidos en este estilo nuevo clásico en el neoclásico como se estaba construyendo en diferentes partes del país pertenecían a las propias productoras la mayoría de ellos en unos espectáculos que duraban una media de tres horas es decir en esas tres horas que es la media que va a durar un espectáculo una proyección cinematográfica hoy en día vamos al cine lo que dure la película pero en esta época el espectáculo medio tenía unas tres horas unas tres horas en las que aparte de tener la exhibición de las proyecciones en ocasiones también tenían momentos musicales o momentos de variedades teatrales pero principalmente eran tres horas de proyección con lo cual la industria tenía que responder a ese modo de exhibición tú tienes que responder con tres horas de exhibición en todas las sesiones continuas que tenían mañana tarde y noche cada semana es decir igual que a día de hoy los estrenos se iban configurando de semana en semana con lo cual cada semana tenías que ofrecer esos espectáculos cinematográficos de tres horas en las que además no solamente la propia película era un espectáculo sino como bien sabéis la cinematografía japonesa durante muchos años tuvo unos narradores conocidos como Benji que se dedicaban a narrar los diálogos cuando la película era silente y a narrar las películas con lo cual silentes mudas no fueron nunca a ver que no me quiero pasar de tiempo todo ese gran espectáculo cinematográfico de esa duración de tres horas se tenía que completar con los géneros cinematográficos géneros cinematográficos que os he intentado resumir de alguna forma entre todo el panorama cinematográfico que había en estas décadas por un lado tenemos las Yidaieiga más conocidas como películas de época películas históricas en la que los principales argumentos están extraídos de la literatura y el folclore popular o también de la escena teatral del Kabuki y del Bunraku normalmente son historias ya conocidas por el espectador como por ejemplo esta la primera adaptación del Chushigura de los siete Ronin de Ako de 1910 que es una de las historias más adaptadas dentro de este género cinematográfico la cinematografía japonesa con lo cual muchos de estos actores y muchos principalmente venían de la escena Kabuki con lo cual tenían un estilo más sofisticado de interpretación esto también permitía como os he dicho antes cierta democratización puesto que aquellas personas que no podían permitirse una entrada de Kabuki para ver Chushigura sí que podían ir al cine con un precio muchísimo más barato normalmente una entrada de cine solía equivaler a un cuenco de ramen que más o menos tiene un precio bastante asequible con lo cual las podían acudir al cine a ver estas escenas estas escenas o estas historias extraídas principalmente del Kabuki a veces también no eran del Kabuki también eran extraídas del folclore popular y de héroes populares como puede ser la película de Jiraiya es un poco Son Goku de la época silente japonesa es cierto que también en estas películas de época histórica sí que van a tener en cuenta toda la reforma que se está dando en el Kabuki en esta época porque el Kabuki también está sufriendo un proceso de reforma de modernización con lo cual estas películas vinculadas o relacionadas con la escena Kabuki normalmente están relacionadas con esa manifestación de reforma con esa interpretación de reforma que va a tener el Kabuki en esta época no me voy a detener mucho aquí pero bueno os he puesto estos dos actores los que participaban en Momiyigari que van a ser dos de los actores con más interés en reformar la escena Kabuki en despojarla de toda esa esa parte más antigua más empolvada que ellos consideraban que estaba impidiendo que se pudiera desarrollar el arte del Kabuki incluso con argumentos y con obras Kabukis como la que os he puesto aquí la del piloto de globos y la legendaria torre de nubes de una historia ambientada en París de este hombre que va por todo el mundo viajando con unos globos o la fascinante historia de unos náufragos también basada en unos náufragos japoneses que llegan a Estados Unidos y se relacionan con los indígenas de Estados Unidos es decir no solamente a nivel de argumentos sino también a nivel de interpretación se está dando una reforma en el Kabuki y esta reforma la van a coger también en el cine para hacer este inicio de lo que va a ser el cine de época el cine histórico que después hemos visto también desarrollado en cinematografías más conocidas como la del propio Kurosawa también por otro lado tenemos las Gendai Eiga es decir películas ambientadas en la contemporaneidad es decir Gendai Eiga igual que Gida es cine de época Gendai Eiga es cine es cine moderno en este cine moderno vamos a tener igualmente adaptaciones adaptaciones de textos pero de textos modernos japoneses y occidentales es decir todas esas primeras libros y todas esas primeras novelas y obras de teatro que llegan de occidente se van a adaptar pero también se van a pasar a películas se van a realizar sucesos de la actualidad sucesos políticos o escándalos o romances es decir cuestiones sociales incluso bélicas también se van a adaptar en este cine un poco también para que no pensemos que el cine de época japonés el cine siguiente japonés solamente eran películas de samorai lo que se conoce como de samorai es decir hay un género bastante extenso también bastante conocido en la época que son textos modernos en las que en este caso tenemos actores que normalmente salen del panorama teatral contemporáneo con lo cual tienen un estilo interpretativo y un estilo de actuación mucho menos sofisticado que todas las películas de época en este caso tendríamos ese acercamiento un poco más a lo que cotidiano del espectador a maneras de ser o a maneras de ver o a historias que de alguna forma coinciden con el día a día de la población en este caso también hace referencia a esa reforma teatral que va a haber en la escena japonesa lo que se conoce como el shingeki que es este movimiento cultural surgido en las universidades en las que se busca una interpretación más realista desvincularse de ese pasado totémico del teatro más tradicional y adaptar esos nuevos textos modernos que llegan de occidente y a la vez llevarlos al cine muchos de estos primeros dramaturgos y directores de cine van a ser también parte de ese nuevo cine japonés especialmente de un cine que se va a conocer como yunei gageki undo movimiento por el cine puro se llama así en la que esos directores surgidos de la escena teatral contemporánea están intentando hacer un cine mucho más vinculado a la realidad social y a la realidad cultural de ese Japón que se ha visto completamente desbordado por la modernidad en este caso os he puesto estas tres películas la de que también es con guión de Kaurosanai que también están muy vinculados son dramaturgos son directores de escena de contemporáneos que quieren llevar la modernidad al cine más allá de estas películas que están ambientadas en la modernidad y en géneros contemporáneos realmente aquí buscan un poquito más tratar temas sociales tratar temas conflictivos incluso a nivel político para un poco pues dar visibilidad a lo que está siendo la sociedad y sobre todo para implementar lo que es el cine es decir no simplemente esa cámara colocada delante de un escenario en la que no hay ningún tipo de movimiento ningún tipo de ángulo ningún tipo nada quiero decir están viendo las posibilidades que ofrece la tecnología de la imagen y ellos quieren sacar provecho de esas tecnologías de la imagen incluso experimentando con las vanguardias es cierto que aquí tenemos unos años un poquito después en el 23 y el 26 pero son muchos los directores que también van a experimentar con las vanguardias que llegan de occidente os he puesto aquí esta película de Mizoguchi realmente la película está desaparecida no existe solo quedan cuatro imágenes cuatro fotografías en prensa de Chitorei que realmente bebe mucho de todo el expresionismo alemán igual que Krutaipegi de Kinuasa esta sí que se ha protegido se puede disfrutar porque está completa la película tenemos toda la película completa con lo cual se experimenta también en estas nuevas cinematografías con esas cuestiones estéticas que llegan de occidente y que también se adaptan a la realidad cultural y artística de este Japón que también está experimentando con las vanguardias con lo cual hasta aquí tenemos pues lo que conoceríamos como las películas de época una película de tinte contemporáneo películas realmente comprometidas con el medio que buscan un nivel artístico mayor y un nivel de implicación mayor y también unas películas de experimentación con las vanguardias con lo cual estamos desde 1899 hasta 1926 que es la película de Kinugasa una cinematografía bastante versátil y bastante diversificada dentro de las posibilidades que ofrece el cine pero además de eso tenemos esas películas que no son de ficción es decir os he puesto aquí unos cuantos ejemplos las Senkieiga que son películas de guerra las Kyoikueiga que son películas educativas Kagakueiga películas científicas las Gigi Eiga que son películas sociales todas dentro de lo que es el didactismo el propagandismo e incluso el documental como son las Kagakueiga en esta imagen que os he puesto del viaje al Antártida además tenemos también unas productoras que tienen que producir imágenes para espectáculos mixtos como tenemos el de Kineorama que era una mezcla de diorama con teatro con imágenes animadas en el fondo normalmente solo había imágenes de batallas y demás con lo cual las productoras también tienen que producir para estos espectáculos mixtos como tenemos también el espectáculo mixto del Rensageki en el que tenemos obras de teatro en escenarios teatrales en los que se insertan imágenes cinematográficas normalmente se insertan imágenes cinematográficas en escenas que por sus características no se pueden dar en un teatro esta que os he puesto aquí que es una película desconocida de 1920 solo nos quedan las fotos tenemos en escena este viaje en el tren que para reflejar el accidente que va a haber se usa material cinematográfico con lo cual tenemos todos esos géneros cinematográficos más todos estos espectáculos mixtos que son los que van a conformar la cinematografía esta cinematografía japonesa tan extensa en estas décadas os he puesto aquí una pequeña nota para que veáis cómo fue ese aumento exponencial si os fijáis aquí en 1903 está el país dividido por zonas geográficas ¿no? ¿cuáles eran las principales opciones de ocio? la primera en 1903 pues tenemos el go el sumo y teatro básicamente ¿no? y las imágenes en movimiento surgen aquí como la cuarta y la quinta opción en zonas pues eso de la zona de Nagoya de Kyushu más al sur mientras que en 1908 ya ha pasado a ser el principal ocio es decir en un periodo de cinco años es tal el impulso que ha dado la industria cinematográfica japonesa que ha pasado a ser el primer la primera opción de ocio para la población entera de Japón todo esto obviamente por eso os decía hasta 1923 va a terminar con el gran terremoto de Kanto aquí os he puesto la misma imagen de esa calle que os decía de la zona de Asakusa en la que se ve esa gran torre al fondo en la que vemos todos los edificios todos los cines completamente destrozados es una imagen de los cines pero tened en cuenta que no solamente este destrozo se va a dar en los cines se va a dar en los estudios de rodaje en las productoras en las escuelas de cinematografía que también van a poner en marcha en Japón de forma la verdad de forma bastante rápida la educación siempre ha sido una parte muy importante dentro de la cinematografía japonesa son unos pioneros en la educación cinematográfica con lo cual toda la estructura cinematográfica que se había creado desde 1899 en adelante se va a destruir en 1923 queda la pregunta de por qué no hacemos tanto caso al cine japonés de esta época es cierto que a partir de 1923 en adelante se da una etapa que se va a considerar que es como la etapa de oro del cine silente japonés en el que ya vamos a ver esas películas pues como os he dicho de Mizoguchi de Naruse de Ozu que por ser los directores que son se les ha dado más se les ha dado más espacio en esa historia del cine japonés también son esos inicios del color esos inicios en 1931 que se produce la primera película íntegramente sonora en épocas anteriores ya sabéis que no era sonido sincrónico se usaban gramófonos o orquestas en directo los propios narradores pero realmente toda esta cinematografía japonesa prácticamente no se ha no se ha tenido o no se ha manifestado lo suficientemente es cierto y esto obviamente es algo que hay que tener en cuenta que entre 1896 que llegan los primeros aparatos y 1931 que es la fecha en la que se produce la primera película sonora japonesa 100% el material filmico conservado no llega ni al 5% es decir y en ese 5% tenemos que incluir películas que se han conservado íntegramente así como películas que no se han conservado íntegramente que solo son pequeños trozos de film o simplemente fotografías en prensa pero otras muchas sí se han conservado no tantas como nos gustarían obviamente pero sí que podemos hacer una historia basándonos no solamente en las películas sino en todas aquellas cosas que han quedado en esta imagen que os he puesto aquí y quite un poquito esto para que se vea bien os he puesto algunas de las que sí han quedado completas pues como os decía desde Monmi y Gari de 1899 o esta película de Kairiyama del 18 esta de acción fantástica como es el personaje superhéroe de Jiraiya del 21 otras del cine del cine puro que os decía también del 21 o la de Vanguardias de 1926 no quiere decir que no puedan aparecer nuevas películas eso siempre es posible ya no solo en lo que es en la filmoteca japonesa sino fuera de la filmoteca japonesa puesto que también ha habido todas esas exportadoras de cine extranjeras que tenían en sus inicios el cine japonés que también llevaban películas a occidente con lo cual siempre es posible siempre queda la esperanza tened en cuenta que en esta época pues tenemos cuestiones como las diferentes guerras incendios terremotos es decir el uso de ciertos de ciertos materiales para las películas y que no se conservaran bien es una pena que una cinematografía tan tan extensa y que todavía queda tanto por contar de esta época pues no tenga la suficiente atención de vida yo os invito y os convino a que os unáis en esta empresa a investigar un poquito más sobre esta época del cine japonés que como veis es muy interesante y está poco desarrollada a que os intereséis por ella un poquito más y nada más intentando no pasarme de tiempo así que muchísimas gracias a todos muchas gracias Neves ha sido muy interesante por lo menos a mí me ha descubierto toda una parte muy muy desconocida y espero que también a los que nos estaban acompañando por supuesto os recuerdo antes de empezar hay un par de preguntas que queremos hacerte pero antes quiero recordaros vuestra colaboración a través de la encuesta que hemos puesto en el chat así que por favor colaborar un poquito con nosotros para dar vuestra opinión pues tenemos un par de preguntas una de ellas es de Estela Ramírez que dice fenomenal charla de la doctora Aníbal Moreno un control magistral de la información que trabaja y un gusto escucharla el día de hoy ¿qué nos puede decir sobre las cintas más icónicas entre periodos Meiji, Taisho e inicios de Showa que se perdieron o desaparecieron por los estragos de la segunda guerra mundial? Gracias por tu pregunta la verdad es que me has puesto un margen de tiempo demasiado grande es decir porque Meiji y a Showa Showa termina en los años 80 si no me equivoco pero si te refieres a todas las películas que se perdieron en la segunda guerra mundial a ver algunas de ellas están perdidas en formato fílmico algunas de ellas quedan pues lo que son pequeños segundos o pequeños minutos algunas de ellas no queda absolutamente nada lo único que tenemos son las fotografías en las revistas en las revistas de promoción de las películas con lo cual a veces para los historiadores nos es un poco complicado hacer según qué tipo de historia puesto que no siempre podemos hacerlo de las propias películas ¿no? Es cierto que también Filmoteca Japonesa desde los años 80 está haciendo un gran esfuerzo por recuperar aquellas películas por buscar fuera de su filmoteca o fuera de sus museos y de sus filmotecas esas películas pero claro es complicado también hay que añadir que en esta época de la que os he hablado era habitual reutilizar las propias películas es decir tenían un proceso de lavado por llamarlo de alguna manera en la que la película una vez exhibida volvía a pasar por la cadena de montaje y se volvía a grabar encima de la cinta los que hemos tenido VHS y casetes sabemos que eso lo hemos hecho muchas veces volver a grabar sobre cintas y decir lo que habré perdido ¿no? pero en los inicios de la cinematografía era tan caro en las materias primas para producir ese tipo de películas de celuloides o de nitratos cuando eran nitratos que normalmente se volvían a reutilizar con lo cual muchas veces esas grandes por ejemplo la propia película de Mizoguchi que es toda una experiencia dentro del mundo del surrealismo alemán que en principio no nos plantearíamos a Mizoguchi experimentando algo como el surrealismo uy perdón el surrealismo el expresionismo el expresionismo alemán está ahí con lo cual lo interesante de esta etapa y de investigar sobre las películas de esta etapa es pensar qué es lo que está ahí que todavía no hemos visto muy bien Estela también pregunta ¿qué puedes decirnos de cómo la mirada internacional se ha dirigido recientemente al cine de Corea del Sur y del creciente interés colaboracionista entre directores japoneses y actores y actrices surcoreanos cómo ocurrirá con la próxima película Broken de Corea junto a Song Han-ho y Bo Chai-na La verdad es que la industria surcoreana está meteórica a nivel a nivel audiovisual no solamente cinematográfico sino también televisivo y musical dentro de lo que son los fashion films o lo que es el videoclip ¿no? Es cierto que Corea del Sur en la digamos desde los años 90 también por cuestiones obviamente políticas de cómo ha sido la política en Corea del Sur a partir de los años 90 ha habido un mayor aperturismo y una mayor libertad en Corea del Sur que no tenían en décadas anteriores es verdad que han apostado muy fuerte por la industria cultural por la industria cultural y por la industria audiovisual y musical como todos sabemos también ¿no? Con lo cual la industria japonesa que de alguna forma ha pasado o está pasando quizá otra vez un poco por ese bache ¿no? Ese bache de tanto de público pero es el mismo bache que estamos pasando la mayoría de cinematografías ¿no? esa pérdida de público en las salas de cine pero que realmente Corea está haciendo una gran apuesta por esa difusión cultural tanto en su propio país como en el extranjero con lo cual Corea del Sur se está uniendo a cinematografías potentes lo mismo que está haciendo Japón y lo mismo que está haciendo Estados Unidos intentando entrar en cinematografías como la India como la China como la de Corea del Sur y de Japón en las que podemos ver cada vez un poquito más esas coproducciones ¿no? esas coproducciones que se están dando no solamente a nivel de países asiáticos sino a nivel entre Occidente Occidente y Asia ¿no? realmente es una estrategia de mercado principalmente es decir no hay tanto una estrategia artística como sí que podíamos ver en Japón en la década de los 60 con esas implicaciones de la Nouvelle Vague francesa y de cineastas franceses japoneses trabajando de forma colaborativa como también se dio es más un interés un interés de pues como digo un interés de producción un interés económico pero que está dando buenos resultados está dando buenos resultados es decir Corea no es la primera vez que hace una coproducción en este caso es una primera vez de una no es una primera vez con Corea porque ya lo hizo lo suele hacer con algunas actrices con algunos intérpretes ya lo hizo con Kuki Ningyo colaborar también con creo que se llamaba en inglés Air Doll si no me equivoco y también ha colaborado en diferentes ocasiones con Francia teniendo en cuenta que Francia tanto a Kawase como a Corea han tenido una parte importante de coproducción de producción económica con las películas con lo cual es algo a lo que están ya habituados pero digamos que de alguna forma estos dos grandes mercados se están juntando para producir un gran mercado asiático teniendo en cuenta que además ahora a día de hoy también la industria china está pegando muy fuerte tanto la China continental como Taiwán el mercado cinematográfico está también bastante en auge ya no solo en películas de live action de imagen real sino también en la industria de la animación con lo cual se están creando frentes de mercado básicamente muy bien otra también Estela que dice ¿qué diferencias más representativas existen entre el cine japonés desde el 2000 y aquellas cintas más próximas a la nueva década del 2020? ¿qué nos puedes decir de la mirada femenina en el cine japonés de autoras más allá de Naomi Kawase y la producción cinematográfica bueno si quieres luego lo vamos te lo voy recordando vamos pasito a pasito a ver hay otra más pero ya te voy dando pauta el primero el cine japonés de los 2000 al del 2020 ¿no? ese es vale el cine japonés de los 2000 como os había puesto digamos que es un retorno a ese cine más de autor ese cine independiente que trabaja un poco al margen de los grandes estudios no son tanto los grandes estudios que hay en día de hoy pero si hay un mayor interés por volver a esas películas de tinte más social que se habían dado en los años 60 ¿no? de expresión cotidiana de mostrar la realidad desde una parte muy intimista si pensamos un poco en las primeras películas tanto de Kawase como de Coreeda Coreeda dentro del reportaje documental televisivo y Kawase dentro del del ego documento ¿no? del documental partiendo desde el yo ¿no? es decir tenemos unas películas muy íntimas ¿no? que narran pequeñas historias a nivel personal pero que son grandes historias a nivel ético ¿no? tenemos ahí ese inicio o esa vuelta del cine más autoral que también trata sobre cuestiones de actualidad ¿no? como pueden ser cuestiones relativas con la ecología cuestiones relativas con las relaciones humanas incluso con el terrorismo quiero decir es un momento en el del 2000 que también se plantean cuestiones de los trágicos sucesos que hubo en los años 90 ¿no? en los años 90 con las diferentes tragedias que hubo a raíz del terrorismo ¿no? con lo cual intentan dar esa cercanía ese tratamiento más cercano a la realidad social y a la realidad humana que tiene Japón en aquella época en el 2020 estamos sin embargo haciendo un poco a la inversa que decíamos antes ¿no? una vuelta otra vez a los géneros más populares si pensáis un poco en cuáles están siendo los grandes éxitos en taquilla del cine del 2020 están siendo una vez más esos géneros de especialidad que es decir tenemos la nueva el de Shingo Jira es decir la nueva Goyira ha sido un gran éxito ¿no? es decir todas esas adaptaciones una vez más del anime a imagen real como puede ser la de Shingeki no Kyojin la del ataque de los titanes pasada no solamente de serie de televisión a película de animación sino a película de imagen real es otra vez apostar por lo popular ¿no? quiero decir es también la época una vez más de ese gran éxito como ha sido el último de Miyazaki de Kaseta Chino ¿no? es decir la del viento se levanta lo cual en el 2000 tenemos un poco esa historia de ese Japón más íntimo una vez más ese Japón más personal mientras que en el 2020 tenemos un Japón más comercial más popular de géneros más digamos mainstream más populares para todo el mundo tanto dentro como fuera de Japón ¿cuál era la siguiente? ¿qué nos puedes decir de la mirada femenina en el cine japonés de autoras más allá de Naomi Kawase? poco la verdad me sabe mal muy mal decirlo poco porque me gustaría que fueran muchos más es cierto que a raíz de a partir del 2011 a raíz de todo el tema pues sobre todo el desastre el trágico desastre que hubo por el tsunami y el terremoto y todo el problema con todo lo nuclear en Fukushima es cierto que se está dando una mayor manifestación de la mirada femenina con respecto a esos temas ¿no? hay un un replanteamiento de las cuestiones de vida de cómo consumimos de cómo nos relacionamos de cuáles son nuestras expectativas de vida si tendríamos que volver a una vida obviamente más sostenible más ecológica y digamos que más allá de Kawase creo que la pregunta era más allá de Kawase ¿verdad? exacto vale son estas empiezan a surgir estas directoras pero también novelistas e incluso dibujantes de cómic mujeres dibujantes de cómic que se están planteando estos temas con lo cual este cine o este nueva visión de este cine de ya de hoy mismo la mirada femenina principalmente está en esos temas en un futuro más sostenible en cuestiones más ecológicas y en replantearnos cuáles son nuestros objetivos en la vida más allá de los económicos ¿había otra más? había una tercera y es ¿y la producción cinematográfica a manos de minorías sociales como los AENICI? pues es bastante anecdótica es bastante anecdótica es cierto que lo que sí que tienen es una mayor plataforma de difusión a nivel internacional es lo que nos permiten también todas estas canales de difusión que tenemos hoy en día estos canales de plataformas de pues de Netflix HBO y todos estos canales que obviamente se están empezando a plantear la producción cinematográfica no para salas de cine que obviamente están mucho más restringidas a esos géneros más populares pero sí en plataformas de difusión televisiva no sigue siendo mucha sigue siendo una producción bastante anecdótica obviamente hay directores que sí que han tenido un especial interés desde los años 90 en plantear este tipo de realidades pero no suele estar muy presente tenemos una última pregunta de Juan Juan Gallón pregunta ¿hay alguna relación entre el expresionismo del cine alemán y japonés en los años 20 o incluso influencia en las artes en general de la Bauhaus o el acercamiento entre los dos países que se dio meramente por los intereses militares que se seguirían desarrollando hasta la segunda guerra mundial no realmente esa primera influencia de las vanguardias tener en cuenta además que parece raro pero Japón cuando se hable se abre a todas quiero decir se abre a las que son contemporáneas y se abre a las que se han dado en el siglo XIX quiero decir el romanticismo del XIX les llega a la vez el expresionismo alemán por decirlo de alguna manera entonces en toda esa maraña de influencias artísticas y estéticas que les llegan ellos van adaptando las que les resultan más interesantes experimentar en aquel momento por eso os decía que las vanguardias teatrales en esta época son muy importantes porque de alguna forma son las que desde el siglo XIX han tenido más tiempo de adaptación el cine pues llega cuando llega ya estamos en el siglo XX entonces son esas manifestaciones que se han dado antes en la literatura y en la escena teatral las que de alguna forma van a ir definiendo un poco cuáles son aquellas influencias que va a tener el cine en aquella época el expresionismo alemán es una muy importante puesto que les permite jugar jugar con un nuevo medio y jugar con unas nuevas características estéticas que hasta aquel momento eran completamente desconocidas el cine de arte francés también les va a ayudar ese cine histórico italiano enorme también va a estar ahí presente pero no hay una relación directa todavía con esa vinculación política que va a tener posteriormente además tened en cuenta que cuando se da el expresionismo alemán quiero decir no hay todavía en Alemania tenía un peso muy fuerte del nazismo es decir el expresionismo alemán pues es en toda esta cultura de cabarets toda esta cultura de diversidad y de experimentación social y personal toda esta vida loca de los años 20 que es cuando empieza también a llegar a Japón toda esa la década de los años 20 tanto la más conocida que es la francesa y la alemana van a llegar por igual a Japón pero no en aquel momento no tienen ninguna vinculación política ok una última cortita dice así ¿crees que Kurosawa tomó todas estas tendencias como punto de partida para su cine? sí estoy segurísima que no es decir no solamente Kurosawa es decir el propio Ozu el propio Muzoguchi se formaron en este tipo de cinematografías se formaron con un estilo de exhibición en el que tenéis que además tener en cuenta y esto es muy importante no ha incidido mucho en ello en el que los narradores que están al lado de la pantalla van a estar ahí hasta 1945 es decir incluso cuando hay cine sonoro el cine exilente se va a seguir produciendo porque para la cinematografía japonesa es un cine válido es decir así como en Occidente el hecho tecnológico supuso un cambio de paradigma en la producción y en la exhibición cinematográfica Japón no eliminó el silente por el sonoro con lo cual incluso existiendo el sonoro eran muchos los directores que decidían mantener los modos de producción los modos de interpretación y los modos de exhibición del cine silente con lo cual la mayoría de estos grandes directores de la década de 1950 todos han trabajado en silente todos han trabajado en silente y todos conocían las maneras de hacer el silente y muchos de ellos las han adaptado si lo pensáis bien o si tenéis en cuenta o si tenéis clara la película con la que ganó la de Rashomon realmente es un homenaje al cine mudo si pensáis un poco bien en el tipo de planos el tipo de interpretación el objetivo que usan las cámaras una película que prácticamente tiene muy poco diálogo tiene muy poco muy poco diálogo y cuando es diálogo básicamente son monólogos un poco también atendiendo a esa parte más del narrador que había en la pantalla con lo cual sí los grandes directores los denominados clásicos todos ellos conocían a la perfección las maneras de hacer cine silente de esta época además tened en cuenta que en el caso de Kurosawa particularmente su hermano mayor era narrador era narrador de cine mudo con lo cual él lo conocía todavía muchísimo mejor porque lo tenía en casa y lo tenía muy cerca muy presente tenemos la última ya sí que la última de Alejandra que dice al tener al principio una temática y una estética parecidas afectó negativamente la expansión inicial del cine al teatro tradicional como al tener una estética que no entendía la pregunta una temática y estética parecidas afectó negativamente la expansión inicial del cine al teatro o sea que si el cine ah si fluyó de forma negativa al cine al teatro no porque no era al teatro tradicional no tened en cuenta que el teatro tradicional estaba muy codificado entonces es poca la influencia que pueda tener los márgenes de cambio es cierto que os he dicho que hay una reforma ahí en el kabuki pero principalmente es una reforma en argumentos y en modos de interpretación pero es una reforma que no va a estar supeditada a lo que se está haciendo en el cine más bien es al revés es decir el cine se fija en lo que se está haciendo en la escena para un poco adaptarse o para un poco buscar aquellas historias que son más conocidas o que les pueden ser más beneficiosas a nivel económico de poner en una pantalla pero no no hay una no hay una retroversión quiero decir el kabuki además está como os he dicho muy codificado y aunque hay un margen de flexibilidad no es cierto que en algunas y esto lo digo solo por revistas porque no he visto ninguna imagen igual que en el Eren Sageki a veces se incluía alguna imagen hubo algunos espectáculos como el que os decía el dibujo que exponía del globo en los que se hacían injertos de imágenes cinematográficas un poco también para buscar el interés del público tened en cuenta que el cinematógrafo o las imágenes en movimiento era el gran espectáculo del momento tecnológico con lo cual muchos espectáculos querían atraer también al público no solamente por sus historias habituales sino también con esta nueva tecnología Pues muy bien Nieves muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer tenerte aquí muchas gracias por tu tiempo y bueno gracias también a todos los asistentes recordar la encuesta y bueno pues esperamos poder verte Nieves en próximas ocasiones con nuevos temas muchísimas gracias perfecto muchas gracias a ti Gonzalo a la embajada y a todos los que habéis asistido a esta charla un placer gracias gracias a todos hasta otra hasta pronto gracias a ti gracias a ti gracias a ti